Lote número 29 en la pista Conformado por 12 machos de levante 12 machos de levante De 208 kilogramos de peso promedio Pesados a las 8 y 45 minutos de la mañana La procedencia es Puerto Triunfo El peso total del lote son 2490 kilogramos La base por estos terneros de 208 kilos es de 5000 pesos 5000 pesos es la base por los terneros de 208 kilos Bueno los terneros